Que se mueran de envidia hombre, porque se que sigo siendo Esta canción la van a cantar conmigo Cada cual en su casa Yo la voy a escuchar Y la voy a ver Yo sé que soy yo El hombre de tu vida El hombre que soñaba el bebé Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Un cútero de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Soy un hombre malo Que me gusta el raro Me gusta la mujer Pero no le haces caso a mi amor Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo 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 Y los dos a Isidro Wade Y Steven Que están en su casa Viendo Esa participación Para un draguito Para un draguito ahí De ayer Y de ayer Quizás de mañana Ya ves que soy duquero Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no De lo que dice la gente Hoy de mí Soy un hombre malo Eso es mentira Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Pero no le haces caso Es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Y el que esté solo en su casa Sin pareja Puede agarrar El trago A sí mismo Y bailar solo así Cuando se canse De una mano Agarrase ¡Ajá! 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 Que viva la República Dominicana Donde quiera que haya Un dominicano Que levante la mano ¡Ajá! 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 CC por Antarctica Films Argentina